En base a los señalamientos que ha hecho la alcaldesa Perla Tum de que los elementos de la policía municipal hacen bien el trámite para poner a disposición de la Fiscalía General del Estado a los delincuentes cuando son detenidos y luego son dejados en libertad, La coordinadora de la Fiscalía General del Estado en la isla, Evangelina Merino Cantún, señaló que es falta de capacitación que les hace falta los elementos al momento de llenar los formatos para que pueda proceder la puesta a disposición correctamente. Tenemos una guardia de 24 horas, así como están los teléfonos a disposición a efecto de que señalen si hay alguna persona que no quiera recibir las denuncias, en el entendido de que en este nuevo sistema de justicia existen figuras que puede utilizar el Ministerio Público a efecto de que si las denuncias que acuden a interponer no son hechos que puedan ser considerados delitos, tenemos otras vías para que se puedan llevar a cabo, recordemos que aquí hay un juez calificador, tenemos centros de justicia alternativa que no son la penal, donde se pueden dirimir conflictos y muchas veces el dolor de la ciudadanía es que tienen alguna situación que les causa molestia, sin embargo no es un delito, eso podría dirimirse en alguna conciliación ante el centro de justicia alternativa o bien con el juez calificador. ¿Hay una buena coordinación entre la Fiscalía y la Policía Municipal? Se trata de llevar a cabo esta coordinación, nosotros realizamos las solicitudes pertinentes para nuestras investigaciones y les hemos invitado a que si tienen alguna duda o si quisieran capacitarse en este nuevo sistema, pues nosotros tenemos toda la disposición a efecto de ayudarles a aprender el llenado de actas. Es un tema de capacitación que ya se ha venido señalando, el nuevo sistema es un poco complejo en relación a que los registros que deben llevarse son específicos, en esa situación hay un poco de dudas, sin embargo nosotros tenemos toda la disposición de llevar a cabo una ayuda para que la ciudadanía que logra la detención de estas personas no se vea afectada. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes Benjamín Carrillo.